En la línea 500, en la madrugada del día martes, a las 2.10 de la mañana, recién iniciada la jornada, el conductor había entrado de nochero aproximadamente a las 0 horas, mientras circulaba con un pasajero desde Bahía Blanca hacia Ingeniero White, en la zona del Boulevard Juan B. Justo, es introspectivamente atacado por una lluvia de piedrazos el colectivo, que termina en la rotura de cuatro vidrios. Entonces, eso es una situación, son los cuatro vidrios del mismo sector, pero en distintas ventanillas. ¿Vidrios que se rompen totalmente no sirven? No sirven más, no sirven más, y hay que reemplazarlos, y en algún momento, cuando no tenemos los vidrios, agarramos y ponemos un cartón, después la gente se enoja, entonces, si hubo un momento, no es la primera vez que la empresa decide denunciar la situación, sabe la municipalidad, sabe la sociedad de fomento, a través de los medios de ustedes se entera la gente, no es mala voluntad de la empresa, a veces uno lo que trata es de reponerlo cuanto antes el colectivo, porque esos chicos que tiraron las piedras, que salieron corriendo, y que por suerte el conductor no salió a correrlos, porque terminamos en incidentes mayores, porque... ¿No había pasajeros? Había un pasajero, pero usted imagínese cuál es el estruendo que se produce y la situación de estrés que debe tener el chofer cuando siente semejante ruido de cuatro vidrios rotos. Entonces, nos parece que esto no corresponde, nosotros estamos brindando un servicio público, sabemos que tenemos que estar en la calle, pero ante esta situación, la empresa, por supuesto, anotilló al Ejecutivo, anotilló a los distintos medios, a la sociedad de fomento, a partir de esta noche, desde las cero horas de esta madrugada, mejor dicho, hasta las cinco de la mañana, no llegamos al boulevard y Juan Bojebusto. Nosotros, la empresa llega hasta el puente de la Niña con su línea 500. Después de las cinco de la mañana, cuando hay un poquitito más de luz, empezamos a ingresar. Pero estos actos vandálicos son injustificables. Acá tenemos que poner un... decir un basta. A la empresa Fournier, y creo que al sistema le preocupa, sus conductores, sus pasajeros y el deterioro de las unidades. Porque después, yo estaba... esta mañana me hicieron un reportaje en una radio local y después llamó a alguien diciendo que los colectivos de la 507 están todos sucios. Hay que ver por qué calles tenemos que transitar. Hay que ver que la municipalidad no puede estar regando todo el día. Por eso es importante, las empresas de transporte urbano de pasajeros de Bahía Blanca, apoyamos el proyecto de que se asfalten las calles donde circulan los colectivos. Eso es prioritario. Si no, los coches siempre van a estar sucios y siempre van a tener problemas. Porque nosotros, las empresas, no podemos tener un regador exclusivo para nosotros. Nosotros comprendemos todas las situaciones. A veces creemos que no nos comprenden a nosotros. Eduardo, podríamos observar que hay varios vidrios para reponer. ¿Qué costo tiene esto? Bueno, la última partida de vidrios que trajimos son 35.000 pesos. O sea, más o menos, calcularle que estamos trayendo 350 vidrios. Solamente los vidrios de ventanilla. Además, hay que sumar los vidrios de los parabrisas, delanteros y de las lunetas traseras. Porque los golpes, los piedrazos son en cualquier lugar del colectivo. Entonces, yo lo que apelo a la gente a través de la presencia de ustedes acá, que por favor, hablen con los menores. Nosotros estamos llevando a los abuelos, a los papás y a ellos a la escuela. Entonces, va a llegar un momento que no van a tener el colectivo. Después va a decir, entra tierra, hace frío. No, basta, muchachos. Que de una vez por todas, comprenda que le están haciendo mal a toda la sociedad. Y que este es un servicio público. Exactamente.